Después de dos años de llevar un aprendizaje virtual a causa de la pandemia, los estudiantes de instituciones superiores ya están volviendo de manera progresiva a las clases presenciales. Y para muchos de ellos, esto puede generar preocupación y temor. Te ofrecemos algunas claves para afrontar de la mejor manera el retorno a las clases presenciales. 1. Acepta tus emociones. Si sientes temor o angustia ante el regreso a las clases presenciales, lo más importante es que seas amable contigo mismo y las aceptes. Es humano tener altibajos y cambios emocionales. 2. Ve al lado positivo. Mira este retorno de una manera optimista y como una gran oportunidad de construir mejores hábitos para tu desarrollo emocional e intelectual. 3. Apóyate en tus compañeros de clase. Ante las dificultades en el aprendizaje, solicita ayuda a tus compañeros. También es importante ser empático con los demás, porque no todos tienen la misma manera de adaptarse y comprender los cursos. 4. Ten un horario de estudios. Te permitirá cumplir de una manera más organizada con tus pendientes y sin estresarte. 5. Lleva un estilo de vida saludable. Cuidar tu salud te ayudará a afrontar cualquier situación adversa y reducir al mínimo la presencia de factores de riesgo. Gracias por ver el video.